Bueno aquí ya tenemos nuestro circuito armado, vamos a hacer la prueba Ahí ven como encende el LED ALED 7 Tutoriales, haz tu vida más fácil con simples consejos que en algún momento te pueden ser útiles Suscríbete Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal ALED 7 Tutoriales En este video les voy a enseñar el nuevo kit que me llegó Del Circuit Maker de la empresa AGIC El cual es un marcador que nos permitirá hacer circuitos eléctricos en papel Bueno vamos a destaparlo Aquí lo tenemos, viene muy bien presentado Este es el marcador que contiene una tinta especial conductora Que nos va a permitir que las líneas o los trazos o los dibujos que hagamos en el papel Sirvan como pistas conductoras de electricidad y así hacer pequeños circuitos más personalizados en papel Este kit viene con estas hojas Traen como una cara más brillante que la otra Porque en esta superficie funcionará mejor el marcador Bueno vamos a utilizar una para hacer un pequeño circuito Vamos a hacer la prueba del Circuit Maker Para ello vamos a necesitar una pequeña batería Dependiendo del voltaje de la batería Así mismo vamos a necesitar una resistencia Bueno en este caso voy a usar un interruptor Para controlar el encendido y el apagado del LED Y por supuesto pues un LED de cualquier color Bueno, quiero aclararles como de pronto escogen la resistencia Para que no vayan a tener problemas El valor de la resistencia la calculamos Bueno, dependiendo del circuito que vamos a montar En este caso va a ser una resistencia en serie con el LED Conectada a una batería de 9 voltios Entonces necesitamos hallar el valor de esa resistencia En este caso voy a usar un LED rojo El cual trabaja a 2 voltios aproximadamente Y una corriente de 1.8 miliamperios Entonces como se realiza el cálculo Se tiene en cuenta la diferencia de potencial de la resistencia En este punto Como va a ser el voltaje del LED Necesitamos que en ese punto vayan 2 voltios Por lo tanto la diferencia de potencial en la resistencia Va a ser 9 voltios menos los 2 Que es igual a 7 voltios Y ya conocemos la corriente que va a circular Que va a ser de 1.8 miliamperios Y por ley de Ohm sabemos que La intensidad es voltaje sobre la resistencia Ya conocemos el voltaje y la corriente Entonces despejamos la resistencia Resistencia Que va a ser voltaje sobre corriente Haciendo esta división tenemos que 7 Vamos a tener 7 voltios dividido 1.8 Por 10 a la menos 3 Entonces hacemos ese pequeño cálculo 7 dividido 1.8 mili Dándonos una resistencia Resistencia de 3.888K Entonces la podemos aproximar a una comercial de 3.9K Entonces por código de colores Sabemos que vamos a necesitar una resistencia de color Naranja que equivale al 3 Blanca que es el número 9 Y rojo que equivale al 2 Pero como está en la tercera banda Serían dos ceros Entonces quedaría 3, 9 y dos ceros Que equivalen a 3.9K Bueno ya teniendo esa parte clara Ahora les quiero explicar Cómo se conecta también el LED Para que no vayan a tener problemas Esta también es como una clase De circuitos básicos Para que entiendan cómo conectar los dispositivos Bueno entonces el LED Como lo vemos aquí trae un ánodo y un cátodo El ánodo va a ser como el terminal positivo Y el cátodo el terminal negativo Entonces cómo lo identificamos Si miramos bien el LED La circunferencia del LED Vamos a ver que trae una parte plana El terminal que esté en la parte plana Va a corresponder al cátodo Que va a ser el terminal negativo Donde debe haber menor potencial Con respecto al ánodo Para que el encienda Otra cosa que les quiero decir Es cómo lo pueden probar Vamos a poner el multímetro Hola que hacen Entonces el multímetro Lo colocamos en la escala de continuidad Hay unos que traen dibujado Ahí un diodo de una vez Para hacer pruebas de diodo Entonces ya identificando El ánodo y el cátodo Vamos a poner el rojo El cable rojo en el ánodo Y el cable negro en el cátodo Y estando en continuidad Vamos a ver que él Nos permite hacer una prueba rápida Si el LED está en buen estado Y ahí vemos que alumbra Bueno ya con esa pequeña inducción De estos elementos Vamos a hacer un circuito sencillo Para utilizarlos Entonces podemos hacer aquí Como los terminales de conexión Vemos que el marcador Es de un tono gris En estos terminales Vamos a conectar Nuestro positivo y negativo De la batería Vamos a hacer unas pequeñas pistas Donde vamos a dejar el espacio Para conectar Nuestro interruptor Que va a controlar el encendido LED Debe ir la resistencia En serie Y aquí vamos a ubicar el LED Y entonces cerramos el circuito Y los elementos Los vamos a pegar con cinta Bueno en este caso Voy a poner el LED aquí El interruptor aquí La resistencia aquí Y la batería aquí Entonces vamos a tomar Pequeños pedazos de cinta Y vamos a pegar Los terminales Al papel La resistencia Si no importa Como la forma O el orden En que lo conectemos Los terminales No tiene polarización Ni por supuesto Tampoco el interruptor Lo que si tiene polarización Es el LED Como ya les había dicho Entonces identificamos La parte plana Que va a ser nuestro Cátodo Que va a ir al terminal negativo Y lo ponemos De esta forma Ojalá de último Conecten siempre La batería Para que nuestro circuito No vaya a estar energizado Y en caso de que conectemos Algo mal No genere de pronto Un corto O dañe algún elemento Entonces con estos Pequeños pedacitos De cinta Vamos a lograr Que los elementos Se mantengan ahí Bien pegados al papel Haciendo contacto Con las pistas Y de último Nuestra batería Terminal positivo Y el terminal negativo Bueno aquí ya tenemos Nuestro circuito armado Vamos a hacer la prueba Ahí ven Como enciende el LED Y el circuito Está funcionando Gracias al marcador Que nos permite Realizar estas pistas En papel Siempre que vayan a hacer Su circuito Verifiquen de que Todos los elementos Estén bien pegados Si de pronto Van teniendo problema Entonces hagan pruebas Haciendo presión En cada uno De los extremos De los elementos Para que La cinta Adhiere a bien El elemento al papel Y de esta forma Podemos hacer Pequeños circuitos En papel Y afianzar Nuestros conocimientos En un próximo video Aprovecharé Pues estos elementos Y estas hojas Para explicarles Algo de teoría Sobre circuitos En serie Y en paralelo Y bueno amigos Si este video te sirvió No olvides regalarme Un me gusta Suscribirte Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!